¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Caifamil Si es la primera vez que veis uno de nuestros vídeos Como siempre ya os decimos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita ¡Uy que me caigo! Bueno, os iba a decir buenos días Pero bueno, buenos días para los que estéis viendo este vídeo por la mañana Buenas tardes para los que lo estéis viendo por la... Tarde Y buenas noches para los que lo estéis viendo por la... Noche Bueno, yo digo buenos días porque Lo estamos grabando por la mañana Nada más que tenéis que ver la cara de Lucía Que la he levantado literal de la cama Y le he dicho, venga para arriba No podéis estar todo... Bueno, todo no, toda la mañana en la cama Durmiendo, venga vámonos que hace un montón de calor Así que nada En el vídeo de hoy os vamos a enseñar Una súper rutina que vamos a hacer en verano, ¿vale? Y cómo vamos a escapar de este calor tan tremendo Tienes calor Hace una calor, menos más que tenemos aire en toda la casa Si no, no sé qué haríamos Bueno, pues eso, si queréis ver cómo nos lo pasamos No os perdáis este... Vídeo Dentro vídeo Bueno chicos, seguimos aquí Porque se ha bañado en la piscina dos o tres veces Y se la ha quitado Pero se la haya... A ver, ven, te lo eché para adelante Que lo estoy enseñando Mira, se le había puesto lila en las puntitas Te ha quedado súper guay, Lucía Bueno, pues eso Que se me había olvidado contaros una cosa Y es que vosotros ya lo sabéis porque habéis visto la miniatura y el título del vídeo A ver si, pero tú no lo sabes No Bueno, es que tengo una sorpresa para Paula, Lucía y Mar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Tú qué crees que será? No Bueno, pues en el vídeo de hoy les voy a dar una sorpresa súper, súper guay Así que nada Nosotros vamos a seguir preparándonos y están muy pendientes para... Muy pendiente no, muy pendiente He dicho, ya está muy pendiente Bueno, pues eso, que estéis muy pendientes para ver la reacción Bueno, ya te puedes ir a hacer tu cuarto ¿Qué tienes que hacer? ¿La cama? ¿Vosotros lo hacéis en la cama? Pues sí Marcos, ¿tú sabes cuál es la sorpresa? No ¿Ni te la imaginas? No ¿Seguro? Uy, no sé dónde te estaba grabando porque no estaba mirando Bueno, os voy a enseñar algo súper chulo que me encanta que me acaba de llegar Bueno, ya sabéis la sorpresa, pero no la voy a decir porque por ahí está Marcos Aquí está Y se va a enterar, así que nada Mientras tanto, os digo, vale, que nosotros ahora, cuando llegue Papi, que viene de camino Nos vamos a la piscina, ¿vale? ¿Y qué me voy a llevar a la piscina? Es que hace tanta calor Que bueno, os quiero enseñar un bolso que me ha llegado Porque yo no soy de estas de llevar neveras a la piscina ni nada Porque bueno, ni a la piscina ni a la playa ni nada Porque es que se lo vio como muy trasto, ¿vale? Entonces os voy a enseñar una cosa que sí que me voy a llevar, ¿vale? Que me encanta porque es como una mochila, pero a la vez es nevera Mira, mira, ya está aquí Marcos Mira, Marcos lo va a enseñar Mirad, es de Light Wheat Y la verdad que me encanta porque mirad, es como una mochila normal Es una mochilita Bueno, Marcos va a ser el que os la va a enseñar Aquí la tenemos, mirad, es una mochila, ¿vale? Nevera, que si la ves cerrada es tipo Makuto Que me encanta el diseño Es de Light Wheat Y bueno, como podéis ver tiene un montón de compartimentos Aquí tiene uno, aquí tiene una cremallera Que aquí es donde yo meto el móvil, las gafas, la cartera y todo Y aquí tiene otro Y luego lo abrimos Y aunque parezca pequeña es súper espaciosa, mirad Y ya tiene aquí lo que es el tipo, tipo nevera Tiene arena Tiene arena porque nos la hemos llevado a la playa Mira que bonita Me encanta Vendo helado, yogur Bueno, pues esto que es de Amazon, ¿vale? Os voy a dejar el enlace a la caquita de información Que a mí me encanta Mira, mira Vendo bebida, yogur, helado Tú que eres el chico de la playa Siempre hay un chico en la playa que vende Ah, por cierto, otro truco que os quiero decir para el calor, ¿vale? He estado recudiendo la casa esta mañana Y la verdad es que tiene una calor increíble Bueno, pues tengo este vestido, ¿vale? Que es como de hilito Y además es transparente con el bañador Yo me lo pongo con el bañador Porque evidentemente si no se me ve la ropa interior Bueno, pues lo he metido debajo del grifo de agua fría Y lo tengo puesto ahora mismo mojado Y estoy súper fresquita, ¿cómo estás? ¿Estás fresquita? Claro, estoy fresquita y entonces no paso calor Bueno, aunque tengo puesto arriba los aires del acondicionado, pero bueno Bueno, a ver que estás preparado para irnos a la piscina Sí, sí, vamos Te voy a mojar y te voy a tirar a la piscina Tenemos que tener cuidado con el socorristas Si no nos echa, ¿eh? Porque hay un montón de normas en nuestra piscina Pero bueno, están para cumplirlas, que sí Bueno, pues nos vamos a ir a la piscina Y vamos a hacer un montón de retos súper divertidos Así que seguid con nosotros Ah, y si no lo habéis dado like al vídeo ¿Qué tenéis que hacer? Dale like Claro, si no lo habéis dado like, pues dale like Bueno, venga, vamos a preparar la mochila y nos vamos Bueno, y les voy a dar las sorpresas ¿Tienes ganas? Sí Bueno, chicos, ya lo tenemos todo preparado para ir a la piscina Bueno, aquí está... Uy, Paula, que se va a matar Me había duchado porque me cogí un moño con el pelo después de la piscina Y bueno, le acabé un poquito, no lo hagáis Se enrolla, se enrolla, se enrolla No lo hagáis, no lo hagáis Story time, story time No cojáis un moño después de bañar a la piscina, se me casó No, porque se te quedan todos los pelos Bueno, hay que saltar en la tele Bueno, que ya nos vamos a la piscina, ¿vale? Pero antes, para irnos a la piscina necesitamos coger lo que papi ha traído que acaba de llegar, ¿vale? Yo voy a abrir aquí la puerta y les voy a grabar la reacción A ver, espérate, poneros aquí, que no se ve bien Poneros aquí, ahí ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Pero tenéis que ponerlos tres juntos? Ah Bueno, a ver A ver, ¿quién es? El pestillo puesto No El pestillo está cerrado Bueno A ver El piscina No, el piscina ¿Te gustaría que fuera el piscina? El piscina Bueno, a ver si papi lo trae ya Es que pesa mucho No sé yo si va a poder o no va a poder A ver A ver A ver, a ver si lo hará todo bien ¡Hola! 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 ¿Qué tal fue la emoción El nuevo corte de pelo que se ha hecho? Que hace mucho tiempo que no lo veis Y mirad que guapo Y que grande está Ya tengo que levantar la cámara Porque no cabe dentro la cámara Mira que papo está Mira, 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 mira Que os habéis enamorado de él Que por cierto lo tenéis que seguir en su Instagram, ¿no Pablo? ¿Cómo era tu Instagram? 69, Pablo Bueno, lo vamos a dejar por aquí Para que os lo enseñe Mira, es que le da vergüenza Es que no estoy acostumbrada a la cámara 69, Pablo Pablo, no Pablo, ¿vale? Bueno, pues eso Como habéis podido comprobar No solamente hemos tenido un reencuentro con Pablo Con Pablo Sino con otro niño más Que ya os he adelantado que se llama Jairo Pero... ¿Quién será Jairo? ¿Quién será Jairo? Yo no lo sé ¿Quién será Jairo? ¿Se ha colado un niño en nuestra casa? Bueno, estamos siendo padres de 5 niños Esto es una auténtica locura Que no, que se están portando bien Bueno, tú sabes Bueno, si queréis saber quién es Jairo Y si os ha gustado este vídeo Y si queréis que hagamos más vídeos con Pablo Y con Jairo Que no os lo voy a enseñar Que está ahí Que os lo voy a enseñar en otro vídeo seguro Si él me deja, ¿vale? Y os voy a decir quién es Y por qué está aquí con nosotros también, ¿vale? Bueno, pues eso Que si os gusta que hagamos más vídeos con Pablo Y con Jairo Y que os digamos quién es Jairo Que le tenéis que dar, ¿qué Marco? Mucho like Y suscribiros Bueno, pues eso Que si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, suscribiros Dar un like Y activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!